Esto que les canto es con todo mi amor Como sabrás, ya no tengo que decirte, ya no tengo que explicarte Que lo nuestro terminó, me duele sí y como no Adiós amor, me voy sin resentimientos Yo no quiero pero entiendo, que tu amor ya se cansó Debes tener una razón, y yo también otra razón Dejaré la puerta abierta para ti, porque significas mucho de verdad Para que me llames cualquier día feliz, y me digas que regrese a tu unidad Terminación, terminación, después de tantas cosas bellas, trascenden tales Terminación, terminación, después de tantos sentimientos inolvidables Dejaré la puerta abierta para que lo pienses, hasta que me llames Dejaré la puerta abierta para que lo pienses, pero no te tardes Música Me llevaré unas cosas personales Música Mi guitarra inconsolable Que a ti no te va a servir, pero a mí sí, me servirá Llevo también, una maleta vacía, igual que la vida mía Música Luego buscaré con quien, la llenaré De amor y fe, de desistir, la encontraré No faltase alguien que ande por ahí En cualquier esquina y en cualquier lugar Que se compadezca y me acompañe a mí En esta tristeza y en mi soledad Terminación, terminación, después de tantas cosas bellas, trascenden tales Terminación, terminación, después de tantos sentimientos inolvidables Dejaré la puerta abierta para que lo pienses, pero no te tardes Música Dejaré la puerta abierta para que lo pienses hasta que me llames Música 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 Música